al caso del agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, acusado de asesinar al adolescente juarense de 15 años, Sergio Adrián Hernández Huereca, en los límites de la frontera Juárez-El Paso en 2010. La Oficina de la Fiscalía en Texas señaló que no existió suficiente evidencia para presentar cargos contra el agente luego de una investigación de dos años del incidente ocurrido en las márgenes del río Bravo, en la frontera México-Estados Unidos. El incidente atrajo en su momento una amplia atención en México, toda vez que un grupo de residentes de la zona filmó el asesinato cuando el agente intentó detener a varios jóvenes que buscaban regresar a territorio mexicano. Las imágenes del video muestran que el agente de la CBP disparó a Hernández Huereca en momentos que los testigos vieron a varias personas lanzar piedras a la gente, quien sujetaba una pistola en la mano derecha y a un detenido con la izquierda. Sin embargo, el Departamento de Justicia dijo haber llegado a la conclusión de que no existían suficientes evidencias después de entrevistar a 25 agentes y testigos, por lo que además determinó que no procedían cargos federales de homicidio porque el agente no actuó deliberadamente para hacer algo que la ley prohíbe. Tras lamentar la pérdida de una vida en el incidente, el Departamento de Estado señaló que trabaja con México para prevenir incidentes futuros. El agente aún no ha sido identificado. Para Diario TV, Jaime Torres Valadez en la información.